Número 10, Raúl Jiménez, que regresa, por cierto, a jugar con Juan Carlos Osorio, México ante Trinidad y Tobago, Copa Oro 2013, cuartos de final, minuto 83. Y siempre es bueno que Raúl Jiménez juegue ante la selección de Trinidad y Tobago por su altura, aquí vemos el pase, y prácticamente no sabemos con qué le da, pero la manda a la esquina contraria. Alecita, Chicerito Hernández, vámonos con esta, la número 9, Joven Jones, qué bonito que le pega. Este fue un partido amistoso del 2015, qué gran definición de pierna izquierda la manda a guardar. La número 8, Aiden Tito, eliminatoria 2009, minuto 45, entró solo en el área, no lo pudieron frenar, y castigó al conejo Pérez, con el amaga y todo, la mandó a guardar al fondo de la red. Se preparaba México para Corea Japón 2002, en un partido de eliminatoria, y Coctemo Blanco, el ídolo de Tepito, marcaba esa poesía de gol grandioso, espectacular, maravilloso, que viene el pase, y después la definición de cabeza de testa, del ave de la fuente estadounidense. Jared Borghetti en eliminatoria, y es que los números de Jared Borghetti siguen siendo impresionantes, 23 goles en 24 partidos de eliminatoria para la selección mexicana, a sus goles sumamente importantes, aquí valían puntos, Monsalve. Ante Trinidad y Tobago al minuto 29. Es decir, no fueron enamistosos. Jesús Arellano nos regalaba esta en el 2001, también partido rumbo a Corea Japón, goles importantes, goles significativos, que después cuadrían el pase a un mundial. Eliminatoria del 2005, preparándose para Alemania. Stern John, mire, qué pedazo de gol conseguía en casa, la mandaba al fondo de las redes, de zurda, papá. Y México quería llegar a Suráfrica a bailar el huaca huaca, por eso Oscar Rojas nos regalaba este, golazo, pin, pin, desde fuera del área, qué gran jugada de Oscar Rojas. El número 2, Jaime, el Jimmy Lozano, Trinidad y Tobago, ante México, también eliminatoria, mire, qué buen gol, qué buena comba, gol soberbio, gol de crack, al minuto 38, ¿cómo se la piensa? Y después le pone un recorte increíble, ¿con qué le da? ¡Guau! ¡Qué gol! HH, el jugador del Porto, en el amistoso del 2015, desde el centro de la tierra aparece para alzarse, con ese golazo maravilloso, espectacular, ni Superman llegaba, super al arquero.